ahí está el chat en vivo a esta hora de la mañana nosotros vamos a ver gracias a la gente que está en sintonía se les agradece infinitamente bueno a esta hora de la mañana vamos a ver desde dónde están mirando ustedes dicen y bueno voy un chismas arriba vamos a comenzar arriba para no comenzar y llego al final gracias el si ramón garcía desde santiago edy gonzález desde san cristóbal erasmo peña desde españa maría teresa con de desde santo domingo este nilsa que habla de creer ese sueño y nes blanco muy buenos días desde manhattan muy buenos días gracias a todos ustedes cuéntenos la gente que está en eeuu una protesta masiva pero cantidad de gente que salió a protestar por el tema la decisión del supremo estadounidense que bueno pues prohíbe el aborto en los eeuu se había había una decisión que para comprender un poco bajo qué consigna se tomó esta decisión podrían buscar una historia de la bbc que a mí siempre me gusta porque explica las raíces de los asuntos entonces mucha gente salió a protestar gracias a todos ustedes aquí tengo a desde los mameyes gracy saludos para ti también yo casta raymond y yolanda cómo estás muy buenos días lucía que le gusta el programa y maría miledis medina buenos días desde el distrito nacional ella ella pregunta por qué lo dejaron libre si dijo que la iba a matar o sea si amenazó ciertamente por eso yo digo que en ese tiempo hasta como se diga sería importante saber si las autoridades sabían o sea si alguien renueve dice cuando yo salga de aquí la voy a matar si las autoridades sabían ese es un tema bien complejo muchas veces ni siquiera se da parte yo una vez conversando con una fiscal me dijo una frase que no se me olvida me dijo mire edith este es el único delito que uno trabaja con la víctima en contra muchas veces o sea está trabajando el tema y ella te oculta parte y la familia te oculta parte y quieren manejar eso como un asunto familiar siempre hay alguien en la familia que dice y para qué vamos a llegar tan lejos tú crees que era necesario ir para la justicia perdona ese muchacho ese es el padre de tus hijos ven para la casa usted tiene que usted lo que hay que darle un consejo y si es una gente dice no vamos a buscar de Dios y del Señor y le vamos a rezar y le vamos a poner en oración y el amor del padre y no sé cuánto y del hijo y todo eso y se mete ese menje ahí de ideas de que la familia en esa estructura pequeña puede solucionar el problema son demasiados casos que hemos visto y también hemos visto casos donde a mí me dijeron de una señora que está siendo amenazada por su pareja le llama él le llama desde la cárcel desde la cárcel yo le llamé porque como puede ser que él tuviera acceso a teléfono desde la cárcel y llamé a la señora que estoy segura que o sea la familia se acercó vino acá para que nosotros supiéramos que eso estaba pasando pero cuando yo le llamé a la señora ella me dijo yo no entiendo para qué ellos se ponen a eso porque eso yo lo puedo solucionar de todas maneras él es el padre de mis hijos díganme ustedes que uno puede como hacer es difícil pero las autoridades por encima de la voluntad de la mujer tienen que actuar porque conocen el procedimiento porque saben porque es demasiado veces que eso ha ocurrido o sea no es de que ah que fue ahora no 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 eso ha ocurrido demasiado veces y yo quiero dejar este tema no porque no tenga ahí vi que en San Pedro Macorizo un hombre mató a una mujer por una discusión de 50 pesos lo arrestaron y me lo acaban de mandar una barbaridad lo que les digo de la violencia también hay que buscar ayuda para el tema de la violencia que hay gente que está dispuesta a pelear porque les roce el vehículo con otro andan en la calle como si fuera como que el mundo se va a acabar ahorita y de eso depende usted llega donde llega depende de eso o sea no tener como esa paz esa tranquilidad hacer ejercicio escuchar música amar querer a los otros que lo amen que lo dejen de amar también y empezar nueva vez porque eso es posible usted tiene una relación maravillosa bella terminó más adelante más gente tiene que ser ahí un pacto satánico que no se puede separar no es una relación de pareja donde puede cambiar los intereses entonces bueno ya no puede ser está muy triste porque usted va a buscar un psicólogo le va a dar una terapia se busca a sus amigos escucha música lo que se hacía antes lo que se ha hecho toda la vida escucha un poco de música te tranquiliza te cambias de sitio hace otras actividades y de repente prendiste en otro punto porque esa es la vida seguir porque no naciste pegado ahí o sea es una persona que tú tienes que respetar y si la quieres tiene que decir yo quiero a esa persona yo la respeto yo quiero que le vaya bien quiero que sea feliz pero no tengo por qué estar en un pacto obligado eso no es obligado eso no tiene gracia un hombre que quiera que lo quieran obligado ¿qué desgracia es eso? o sea yo tengo que estar ahí porque él dijo que sí hay que estar ahí porque él pero él sabe que no lo van a querer porque así usted es tan inmerecido que no es capaz de gestionar un amor porque lo quieran porque usted se lo gane porque usted sea un agente o sea ah pero por Dios ni los animales obligan a los otros animales es conmigo usted no puede moverse usted no ha visto eso un animal bueno pues se van no puede ser o sea eso no eso no está bien yo quería comentarles sobre un tema que a mí me preocupa yo creo que los días pasan el gobierno van pasando los meses van pasando los meses yo sé que hay muchos desafíos este gobierno tiene subió al poder en medio de una pandemia y habían unas urgencias por ejemplo todo el tema sanitario de salud pero hay unos cambios cuando se dice unos cambios que son cambios estructurales que hay que garantizar si no no tiene impacto para el futuro los gobiernos pueden tener decisiones que son decisiones que impactan a la gente que vive hoy son decisiones a corto mediano y largo plazo aquellas decisiones a largo plazo aquellas decisiones que impactan en la vida de la gente en la en la forma en la que la sociedad está organizada y se comporta son las que prevalecen o sea puede decir en este momento bueno yo tengo aquí no permití por ejemplo el robo desenfrenado si había alguien yo lo sometí a la justicia ese tipo de cosas pero si no se garantiza a largo plazo un cambio de ciertas metodologías de trabajo nosotros vamos a estar en lo mismo entonces a mi me preocupa todo lo que es permisología todo lo que es permiso del estado dominicano permisos de importación permisos de exportación permisos medioambientales permisos de instalaciones hoteleras permisos permisos de los cabildos permisos de los ayuntamientos permisos a las telecomunicaciones permisos para operar permisos para abrir un hoyo permisos para esto permisos todo lo que es permiso todo una fuente importante de la corrupción histórica de la república dominicana ha estado en esto en el tema de los permisos es así hay gente que se cree que para conseguir un permiso no tiene que ir a la institución tiene que pagarle a alguien tiene que pagarle a alguien entonces por ejemplo nosotros acabamos de salir de una inmensa tragedia que todavía prevalece que tenemos el desafío de hacer justicia y de verificar que pasó ahí han asesinado al ministro de medioambiente cuando el ministerio público dice por qué dice hay un tipo que era amigo del ministro que estaba designado en el ministerio de medioambiente y que pensaba que los permisos eran de él que él podía dar permisos irregulares y que le hizo creer a compañías y empresas si tú me das un dinero si tú eso dijo una de las compañías a mí no me consta pero ellos están ahí y lo están acusando yo te consigo el permiso yo soy amigo del ministro y soy hermano del ministro la pregunta que yo hago aquí es para que le conste a todo el mundo ¿es Miguel Cruz el único el único ciudadano que piense así de los permisos? ¿es el único que está merodeando la administración pública con eso? pues no yo tengo la información lo que pasa es que me faltan documentos como para darlo hay un hijo de una persona desempeñándose en el gobierno que fue detenido en la institución de la cual formaba parte sacado de la institución detenido para ser investigado por andar negociando permisos en una institución ajena no me estoy refiriendo a la institución que acaba de ocurrir esta tragedia en otra institución del estado por andar diciendo que sí que podía dar permisos y andar negociando permisos sería importante entonces cuando yo escucho eso y cuando veo eso todo este tipo de temas de permisos el estado debe buscar la manera ustedes se recuerdan como funcionaba las oficialías civiles antes que era todo buscones buscones todavía hay buscones en las instituciones públicas pero el estado dominicano dijo vamos a poner de modo electrónico y vamos a darle a la gente facilidades que la gente no tenga que estar pagando buscones y ya eso se ha reducido mucho en el estado dominicano quienes hayan tomado esa decisión sembraron en el tiempo porque hoy es más fácil que hace 20 años usted buscar un documento en cualquier entidad pública entonces con el tema de los permisos debe tener unas regulaciones claras tener procedimientos claros para que todos los días verificando entonces hay que revisar el otro tema en el que me parece que es vital si este gobierno quiere sembrar el futuro es lo que tiene que ver con toda la política medioambiental la política medioambiental no la puede decidir el ministerio de medioambiente tiene que ser el gobierno que diga el gobierno en pleno nosotros somos gente que estamos conscientes del cambio climático que estamos conscientes de lo que vive la tierra y que estamos conscientes de que aquí se ha explotado sin ningún criterio nuestras tierras aquí la gente se instala donde quiera usted tiene por ejemplo la nueva autovía de Santo Domingo eso estaba limpio pero usted pasa una semana y tres casas pasa la siguiente y nueve casas pasa la siguiente y veinte casas se está llenando de casas arrabalizadas y nadie hace nada con eso eso está así creciendo de lado y de lado pero usted sale de Santo Domingo antes de llegar al peaje en cualquier sitio imágenes que usted no veía hace diez años usted la está mirando hoy casas que usted la ve así en las laderas de montañitas llena de basura al suelo que cualquier temblor de tierra lo va a precipitar y entonces eso no lo está viendo nadie pero si está ahí si está en el borde de la carretera eso te dice a ti que hay un gran desorden en términos precisamente de los permisos de las posibilidades que tiene la gente de instalarse donde quiera de donde van entonces yo creo que el tema medioambiental pasa por eso pero también pasa porque hacemos con nuestros ríos porque hacemos con nuestros ríos ayer publicaba Altagracia y Salazar una imagen del río Nizao que dice ni el domingo lo dejan descansar en el río Nizao funciona una especie de bando organizado una estructura que hasta armas tienen yo he hablado con dirigentes comunitarios y me decían mira Edith nosotros no podemos salir al frente hay gente que está amenazada aquí se han dado tragedias aquí hay campesinos que han tenido que vender sus tierras porque el paso para venir con la sacar arena a sacar garabillas a sacar todo del río pasa directamente por su cómico a nadie le importa eso o sea puede llegar alguien y decir yo soy el dueño aquí este río yo lo voy a explotar y comenzar a explotarlo entonces ciertamente se necesitan materiales para la construcción pero el gobierno debe regular eso y debe de regular eso a largo plazo con una visión a largo plazo de lo que implica ahí Orlando Jorge Mera empezó un trabajo yo espero que ese trabajo sea profundizado se quedó en papeles porque estaba empezando fue en el mes de abril que se hizo una reunión ahí pero hay que contar con la gente de las comunidades la gran lucha que va a ser por agua la humanidad va a ser por agua por tener sus recursos naturales como es posible que nosotros tenemos décadas de explotación de nuestros ríos y usted ve que eso sigue pasando entre los ojos de todo y que hay que soportarlo y el tercer elemento también a largo plazo que este gobierno va a tener que mirar o sea yo lo digo porque yo no veo que eso va a implicar ningún cambio o sea cambien este gobierno mañana y el río Nizao es lo mismo que hace 5 años que hace 8 que hace 10 y cuando vengan los otros será lo mismo entonces tienen que trabajar si quieren dejar como una huella esa sería una huella importante y el otro tema donde podría dejar una huella importante si se lo propone es en el tema de la seguridad social que en este país no se comprende los términos de las ganancias de las empresas por ejemplo las AFP mucha gente ha cuestionado el conocimiento que tiene la gente ¿cómo es posible que en República Dominicana un trabajador de una empresa pública o de una empresa privada se muere y la familia no sabe que tiene que ir a reclamar los fondos pero nadie le llama porque nadie le va a llamar nadie le va a llamar hay una lista de personas fallecidas que están en las páginas de la AFP que sus familias tienen años sin ir a reclamar el dinero que ese pariente acumuló en su fondo de pensiones eso debe ser solucionado junto con las AFP junto con la DIDA el gobierno tiene que tomar la seguridad social y mirar cuáles son los elementos que hace que la gente tenga derechos garantizar los derechos porque es una sociedad de la ignorancia cultivan a la gente para que no sepa nada para que no se entere de nada hay familias que se le mueren sus parientes y no saben nada hay responsabilidad de la familia no hay responsabilidad de ustedes que están administrando los fondos que tienen fondos para campañas y para que se conozca y trabajar se puede trabajar hasta en las escuelas escuela por escuela esta es la seguridad social y estos son tus derechos para que los niños nuestros vayan creciendo con una idea de que tienen derechos de que la seguridad social es un derecho de que las pensiones son un derecho de que el riesgo laboral es un derecho aquí hay gente que tiene un accidente camina a su trabajo y ya se colecta para pagar ese accidente y no sabe que tiene una cobertura determinada así que les dejo con estos tres elementos que me parecen fundamentales el tema todo lo que tiene que ver con los actos estatales y la corrupción que le bordea que también implica el clientelismo político en torno a las decisiones que se adopta el tema medioambiental por supuesto y todo lo que tiene que ver con permisos en otras dependencias y la seguridad social para mí esos temas son vitales esenciales y si este gobierno quiere sembrar un sello distinto hasta ahora yo no veo ahí la verdad yo veo eso que eso es como mirando que la luna releve al sol todos los días exactamente prácticamente en lo mismo y al final del día cuando se vayan vendrán otros y como que volvimos al mismo sistema tienen que ser medidas políticas decisiones decisiones que pasan por el congreso decisiones ejecutivas decisiones administrativas que siempre para el futuro yo creo que tengo que irme esa es la verdad o tengo una pausa no irme el tiempo se acabó gracias me dicen que es hasta mañana yo me voy por hoy mañana es otro día porque al final me digo por ese tema sí porque es vital es vital y hay que pensar como a largo plazo o sea en los nietos de nosotros que es lo que van a tener van a poder conocer el rionizado o vamos a dejar que se coman el rionizado y la gente de alto costo del gobierno también por favor tantas quejas que los medicamentos no llegan que en Santiago ahora que no llegan los medicamentos de alto costo invéntense la que sea pero que sea rápido porque no es posible que los medicamentos de alto costo todos los días estemos recibiendo quejas de gente que no le llegan los medicamentos porque no lo han podido comprar prevean hay que prever para solucionar ese problema hasta mañana señores aquí nos vemos ¡Gracias!